Y si en verdad te quieres divertir Olvídalo todo y báilalo así Porque en la tarde alegría y diversión Aplaudé fuerte esta noche Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos Y gracias por acompañarnos en estas Tardes Compartidas Como lo hacemos todos los días Hoy, día miércoles 18 Si no le pegaba a esta hora del día Si no aprendí que era miércoles 18 Con todas las horas que ya pasaron ¿Cuándo iba a ser? ¿Qué programón tenemos hoy? Vamos a hablar mucho de inclusión Vamos a hablar de discriminación Por eso vienen diferentes personalidades Actores, digamos de diferentes áreas Así que va a ser un programa imperdible Y además vuelve la moda ¿De la mano de quién? ¿Quién trae la moda? Viene Gabriel Canzi con chicos y chicas Hay de todo Para todos los gustos Así que imperdible Yo quiero saber ¿Cómo están ahí en casa? ¿Todo en orden? ¿Está todo perfecto? ¿Me puedo ir a la cocina? ¿Puedo arrancar directamente? Voy a aprovechar Agradezco a la gente de Casa España Por la ropa de hoy Lindísima como siempre la ropa Y ya está con nosotros Jimena García Zapata Hola Jimena Hola Rodi ¿Cómo estás? Muy bien vos Pero feliz Bueno Feliz Ya día miércoles ¿Viste? Ya faltan dos días Cuando llega el miércoles ¿Qué te falta? El previernes y el viernes Y nada más Y llegamos Y nada más Exacto ¿No? La profesora me mira allá atrás Como diciendo Se llama jueves No previernes ¿Cómo estamos Jimena? ¿Todo bien? Muy bien Muy bien Veo cosas ricas Sí, hoy como siempre bien dulce todo Sí Vamos a hacer un chisque de chocolate blanco Pero vamos a hacer una variación con unas naranjas confitadas Ah, qué rico En vez de ponerle los clásicos frutos rojos o la salsa de maracuyá Vamos a elegir algo más económico, más de estación Que empezaron ahora los cítricos Naranjas confitadas Perfecto Así que también muy sencilla la receta ¿Es difícil? No, para nada Es muy... La gente sabe que dice Es difícil el tema de la masa de abajo Lo que pasa es, bueno, hay dos opciones Yo he traído un paso adelantado, voy a confesarlo Porque lo hacemos siempre que es la masa sablé O sea, es muy fácil la receta Pero también se puede hacer con las galletitas trituradas O sea, cualquiera de las dos opciones es viable y queda bien Las metes en el... La procesadora con un poquito de manteca derretida y listo Y nada más Y nada más Y después aplanarlas con una cuchara Viste, eso nos ha solucionado la vida a todos La procesadora No, la base esa de las galletitas trituradas Sí, no, es muy fácil Pero también, o sea, cualquiera de las dos versiones Es rica Yo prefiero sí la masa sablé Más que la galletita Claro, bueno, porque son muy diferentes Sí ¿La masa sablé tiene más manteca que las galletitas trituradas? No, en realidad tiene la misma proporción de manteca Pero la consistencia, el sabor es distinto La galletita te va a quedar un poco más dura cuando la vas a cortar Y la masa sablé va a quedar más arenosa La consistencia cuando la vas a morder Son distintas masas Cualquiera de las dos es viable Si no querés hacer la masa sablé Tenés las galletitas Hacés las galletitas Con galletitas Cualquiera de las dos opciones Está bien En cocina San Google ¿Sirve? Sí, por supuesto Todo San Google San Instagram San Facebook San todo Sirve todo Perdón, y nos olvidamos de uno San Pinterest Sobre todas las cosas ¿Sí? Sobre todas las cosas Viste, vos sabés que la gente que hace Que trabaja en la cocina Pero fundamentalmente en la pastelería Sí, te abre mucho la cabeza Son muchísimos Pinterest Sí, no, te abre mucho la cabeza Quizás no te va a quedar nunca igual Porque son distintas manos Todo Pero te orientás como Tenés una idea A ver que a veces Un buen camino Ajá Sí, no, sí Obviamente que hay recetas que no son fiables Pero O que las haces y nada que ver Como estaba en la foto Pero Yo siempre las pruebo Y sí, para imágenes y todo eso Sí, te abre mucho la cabeza Enseguida vamos a desarrollar entonces Sí, sí, seguida hacemos todo Esta receta Ustedes me avisan cuando esté el informe Yo me voy a ir a charlar con los invitados Mientras tanto Voy a ir charlando con ellos Cuando esté el informe Lo mostramos Porque es más que interesante Un poco lo que cuenta ¿No? El informe Si bien es muy genérico Volgamos a hablar de discriminación Que si bien es un tema Amplio También tenemos Actores muy específicos En este tema De la discriminación Los voy a presentar a ellos María Fernanda San Martín Directora de Diversidad de la Provincia ¿Cómo estamos? Bien Bienvenida Bien, bien, gracias Yo siempre digo Cada vez que la tenemos en el programa La presentamos así Con toda la formalidad María Fernanda y todo Y en realidad la TT Es verdad Para todos Una amiga de la casa Y también Soy Fernanda Ángeles ¿Ah, sí? ¿Vos sabés que me...? ¿No sos María Fernanda? No, no, no Pero... ¿Fernanda Ángeles? Fernanda Ángeles Buriquiza Alias TT ¿Y por qué yo te pensé San Martín? No sé por qué me pensé San Martín ¿Te lo inventé? ¿Te lo inventé? Seguro Ah, porque el invento es mío Te aclaro, ¿eh? Me hago cargo Chicos Es Fernanda Urquiza Ya está Le inventé otro nombre Yo te voy a contar Está bien Está María Julia Amadeo Que es magíster en ciencias del lenguaje Y el director del INADI En la provincia de Mendoza Daniel Di Giuseppe ¿Cómo están? Bienvenidos Muchas gracias Un gusto tenerlos acá Voy a empezar por Daniel, ¿no? Que es el área que recibe La cantidad de denuncias Y que te debes topar Con un espectro enorme de discriminación, ¿no? Sí, sí, sí Bueno, aclararle Muchas gracias por la invitación No, por favor El INADI es el Instituto Nacional contra la Discriminación La Xenofobia y el Racismo Sí Es un organismo nacional Que tiene una sede En cada una de las provincias de Argentina Y justamente somos El organismo técnico Que recibe denuncias Por discriminación Muchas veces Estas denuncias Estos casos de discriminación Al no ser delitos No pueden ser denunciados En una fiscalía, por ejemplo Entonces, sí El órgano competente Donde se reciben Y se tramitan estas denuncias Justamente es el INADI Y sí, por supuesto Tenemos un acercamiento A distintos tipos de discriminación En distintas situaciones Nosotros trabajamos aproximadamente 18 ejes de gestión Y cada uno, por supuesto Tiene su cantidad, digamos De consultas y de denuncias Hay algo que de hecho Se liga mucho el tema de discriminación En muchos casos A los tiempos Parece que la gente de antes Sabía menos sobre este tema Y discrimina más Que los chicos jóvenes Voy a personalizar Yo me crié en una casa De unos sicilianos Muy conservadores Y sin embargo No hizo falta Ni siquiera que me explicaran Que al otro No se lo discrimina Era normal en mi casa No discriminar al otro No mirar al otro Como una cosa rara Por raza Nacionalidad Origen Lo que sea Sí, no hay que buscar siempre Entonces No sé si tiene que ver Con la edad O sí No, tiene que ver Entiendo yo también Con la educación La información A medida que va avanzando El tiempo Con los avances normativos Por supuesto No hay que buscar siempre En un acto discriminatorio Tal vez la intención De discriminar Que muchas veces está presente Y muchas otras veces no Simplemente es por una cuestión De ignorancia O desinformación O de falta de conocimiento O de conductas Que se han ido reproduciendo A lo largo de los años Justamente se van naturalizando Que son conductas Que pueden ser discriminatorias Y uno las tiene Totalmente naturalizadas Entonces bueno Ahí está el desafío De desnaturalizar Un montón de conductas Que uno las hace todos los días Sin pensar Estoy discriminando O tengo una intención De discriminar a determinada persona Pero uno tal vez Sin darse cuenta De la determinación Bueno, allí entra el lenguaje ¿No? Hay muchas frases Que a veces Yo me quedé prendida Con lo que vos decías Que a veces Están instaladas Como frases cotidianas Como decir Es un negro Por ejemplo Y entonces A lo mejor Te enseñaban Por un lado A respetar Pero por el otro lado Al usar frases De esa naturaleza De alguna manera Encerraba Todo un mundo Detrás O palabras como Maricones O palabras fuertes Eso quiere decir Que el lenguaje Está allí Y nos demuestras Un espejo Aún a veces De lo que Decimos no hacer Y hemos ido tomando Conciencia Y vamos tomando Cada vez más conciencia Es un proceso ¿Las palabras Tienen diferentes significados? ¿La misma palabra? Porque yo veo Obviamente El maricón Está apuntado A algo muy específico ¿No? A un hombre afeminado Digamos Estaba apuntado a eso Pero por ejemplo Entre las chicas Dicen No seas maricón Acompáñame Por ejemplo Según el sentido Tiene otro sentido En ese caso Y como casi Todas las malas palabras Que yo no puedo decir Pero por ejemplo Por el contexto Pero por ejemplo Cuando un jugador Hace una muy buena jugada De fútbol Uno dice ¿Qué? ¿Qué ha hecho? ¿No? Sí Y lanza ahí El semejante insulto Pero que en ese momento En ese contexto Tiene un valor diferente Por eso es cierto Que las personas Según las edades Pueden utilizar Pueden aparecer Usos Del lenguaje Que hoy podemos considerar Discriminadores Pero que no lo eran En su momento Eso es cierto Ha pasado recientemente Con un humorista ¿Verdad? Sí Y bueno Son concepciones Que van cambiando Y el lenguaje Es una inmensa fuente Donde abrevar Para encontrar La forma adecuada Para cada momento Y hay una denominación Que la gente Parece no aprender Demasiado Que la gente Dice El travesti Y vos le decís No, no es el travesti Es una chica trans Pero por qué No entiendo ¿Cómo es esto? Y hay que empezar Como a hacer docencia ¿No? Totalmente Yo creo que Mendoza Y el país En general Estamos Está atravesando Por un momento Bisagra En materia De discriminación Y en materia Específica De diversidad sexual ¿Por qué digo Bisagra? Porque tenemos Toda la generación Ya instalada Y toda esta generación Nueva Que ya viene imponiendo Que ya viene generando Que ya la diversidad sexual Se habla normalmente Forma parte de la sociedad Esta generación Ya lo trae Ya lo trae Desde la cuna Entonces Este es el momento Bisagra En la gente Que ya está instalada Los dinosaurios Entre comillas Por decirlo La hipocresía De la sociedad mendocina De la sociedad argentina En esto Y esta generación Que ya lo trae Totalmente naturalizado Totalmente normal En donde bueno Entran a jugar Diferentes actores Diferentes factores Como es la comunidad Trans Específicamente Que es la comunidad Más vulnerada En derechos Y justamente Venimos Y digo venimos Porque formo parte De esta comunidad Y estoy muy orgullosa De ser trans Y formar parte Venimos justamente A visibilizarnos Y a reclamar Por estos derechos Ahora Fernanda ¿Siempre estuviste orgullosa? Siempre O en algún momento Tuviste que chocar Con la sociedad Y esto te tiró abajo Y salir del pozo A ver Choqué con la sociedad Muchas veces Muchas veces Pero no por eso Dejé de ser orgullosa De estar orgullosa De lo que soy Los choques Que he tenido Y los altibajos Que he tenido En mi vida Me han servido Justamente Para fortalecerme Y empoderarme De la mujer Que hoy soy Este es el mensaje Que yo siempre Trato de darle A la sociedad En general Y en especial A las chicas trans De querer Empoderarse Y de quererse De lo que uno es Es muy importante Es muy importante Porque Es la manera Que lo hacemos visible Y es la manera Que luchamos Y es la manera Que podemos Formar parte De la sociedad A la cual queremos El lenguaje Es fundamental Más allá De que Una palabra Pueda servir Para otra cosa El lenguaje Es fundamental Cuando se trata De este tipo De temas Y tenemos Que aprender Esos nuevos términos Porque tenemos Que aprender Esas nuevas Realidades Y sin duda El lenguaje Tiene que aprender A reflejarlas Lo que es importante Es saber Que siempre Tiene insumos Las lenguas Son instrumentos Para la comunicación Y cada Nueva cosa Que el ser humano Quiere comunicar Va a encontrar En la lengua Los recursos Para hacerlo Y bueno Por ejemplo Chicas trans Podemos ver Que es el acortamiento De una palabra Que tiene que ver Con una antigua palabra Que se encuentra Por ejemplo En transporte Tiene la idea De lo que va En un devenir Entre dos Puntos Y bueno La lengua Siempre va A ofrecer El recurso Somos las personas Las que vamos Cambiando Y vamos Buscando Y encontrando Los recursos La lengua En sí misma No es prejuiciosa Yo pensaba En ella En los logros Que han tenido Y que vamos Teniendo todos Porque vamos Creciendo todos Somos dos partes Cada logro Cada logro de ellas Es un logro De todos Pensaba En tantos otros Que nos quedan Por allí Por ejemplo Hay otras tantas Formas de discriminar Cuando hablamos De la comunidad Boliviana Los bolitas Por ejemplo Hay tantas Hay tantas formas Tan instaladas De discriminar Bueno Es tanto el camino Que tenemos que recorrer Y es tanto el que hemos recorrido Al mismo tiempo Sí Es verdad Y el lenguaje Siempre allí presente Para ofrecernos Las palabras Nosotros tenemos Un pequeño informe Que es muy genérico Pero Lo queremos compartir Con todos ustedes Y seguimos conversando Vamos Dicen que lo mejor Que tiene el ser humano Es que todos Todos Somos diferentes Únicos E irrepetibles Pero también Condenamos lo diferente La falta de tolerancia Ante las diferencias Han creado un mundo violento Y adverso para muchos Discriminación Te discriminan por todo Por si sos mujer Por gordo Por petiso Por morocho Por negre Por cabecita negra Porque sos demasiado blanco O demasiado flaco O tenés pecas O sos pelirroja Te discriminan por gay Por lesbiana Porque sos muy linda O porque creen algunos Que sos muy fea O muy fea Te discriminan Por ser trans Por tener alguna discapacidad Física o mental También lo hacen Por tu nacionalidad Si sos chileno Boliviano Peruano Discriminan Por si dicen Que te vestís de mujer O si sos soltera Con más de 30 Porque tenés la familia Que te tocó O los amigos que elegís Discriminan Discriminan Discriminamos Sin parar Parece mentira Pero cuando me puse A hacer la lista Es interminable Y cuando uno dice Discriminan Discriminan En realidad discriminamos Tarde o temprano Todos caemos En mayor o menor medida Totalmente En la diferencia Con el otro Y no lo podemos evitar A veces Y a veces Debemos O no Daniel Evitar Debemos Tenemos el deber Punto número uno Plantearse Discriminamos Está perfecto Empezarlo a hablar Sin nombre propio Ahí está también El ejercicio Que nosotros Invitamos también A hacer El tema De generar la empatía Ponerse en el lugar Del otro Y de la otra Y a través De ese ejercicio Tan rápido Que uno lo puede hacer En cada momento De su vida Como también Muchos actos discriminatorios Que uno puede ir cometiendo Les aseguro Que lo va a pensar Dos veces Pero si La discriminación Es transversal En toda la sociedad En todas las clases sociales En todos los ámbitos Por supuesto Va variando Dependiendo del tiempo Todo esto lo hablamos recién No es lo mismo Tal vez plantear Distintas situaciones Que podían pasar Hace 30 años Que pueden pasar ahora Es verdad que hoy También hay mucha mayor Discriminación visibilizada Eso lo vemos con el tema Por ejemplo Violencia de género Más que nada Lo que es la violencia física Sino la discriminación Hacia la mujer Por el hecho de ser mujer Hoy No puedo decir Que hoy se esté discriminando Más a la mujer Ahora Si podemos O no puedo decir También que hoy se está Discriminando más A las personas trans O a las personas En general De la diversidad sexual Lo que nosotros vemos Es una mayor visibilidad Y visibilización De la problemática Ahora Hay una estadística Si, si, si Digamos Las chicas trans Son las más discriminadas Para el instituto Si Si, si, si Dentro de los grupos Que más sufren discriminación Claramente El grupo que Mayor dificultad tiene En el acceso A distintos derechos básicos Es justamente El colectivo trans Donde está En una situación Crítica Y alarmante Y dramática De una expectativa De vida muy baja Que nos supera Muchas veces Entre los 35 y 42 años Por varios factores Que si quieren Los debatimos Si, que empieza Desde muy chica O muy chico El problema El problema El principal foco De discriminación Muchas veces Comienza en la casa Si Si, en el ámbito familiar En la expulsión De esa persona De su ámbito familiar Debe ser uno de los más duros Y hasta de su barrio Se ve mucho también En el interior de la provincia Corrientes migratorias Digamos Del colectivo trans Hacia las ciudades medianas Como Mendoza O desde el interior también Hacia la ciudad de Buenos Aires El conurbano Por un montón de factores Y podemos decir Que el colectivo trans Está digamos En la lista De los que más Sufren discriminación Se nombran Diferentes nacionalidades En el informe Dice Bolivianos, peruanos Y chilenos ¿Son los tres más discriminados? Dependiendo por supuesto De la zona En Argentina En Mendoza Sí Boliviana Personas bolivianas Principalmente Obviamente tenemos Por ejemplo Paraguayos y paraguayas En otros puntos del país Claro Están en la estadística Un poco más arriba Aquí si tenemos También chilenos Bueno tenemos el caso Recuerdan de De Fabio Este chico Que es de San Carlos Que lo golpearon Lo desfiguraron Porque pensaban Que era chileno Porque era argentino Igual no importa Donde era Sí pero tenemos Bolivia, Chile Y también un poco De Perú Pero bueno también Siempre transversal Ese tipo de discriminación Hace varios años En la estadística El tema de discriminación Por nacionalidad Que es un tema Que evidentemente Los argentinos Y Argentina Lo tienen muy presente Creo que estaban En el noticiero Los dos Hace un par de días Y Marcela Navarro No sé si fue exactamente El mismo día O uno antes Uno después Presentaba Un informe Sumamente interesante Sobre este tema La discriminación De las chicas trans Y como El nivel de discriminación Las lleva A no poder Tener Trabajos Sabiendo hacer Sabiendo desempeñarse En diferentes tareas No se pueden insertar Socialmente Y terminan Lamentablemente Prostituyéndose En la prostitución Sin duda La verdad que El informe De Marcela Pudo visibilizar La realidad Del colectivo trans Si bien Uno Yo particularmente Sé la problemática De las chicas En prostitución Es bueno Que ellas lo digan En primera persona La verdad que A mí me Me da mucha pena Mucha pena Y me duele mucho Que una chica trans Termine En la prostitución Y por ende Todo lo encubierto Que hay detrás De la prostitución Que eso es Lo peligroso En realidad Justamente Por la discriminación Cabe destacar En esto Que al no Al no haber tenido Un estado presente De por vida En materia De diversidad Es lógico Y se entiende Este rechazo Este enojo Y esta Y esta Y esta vulneración Que genera Violencia Ante la sociedad Ante la sociedad Hipócrita Que si a la vez Hay demanda Es porque Tenemos consumo Entonces Por eso Hago La acotación De la sociedad Hipócrita Claro ¿Querés que repasemos Un pedacito Del informe? Vamos a repasar Un pedacito Del informe De Marcela Navarro Adelante En el colectivo De la diversidad sexual Las personas trans Son las más relegadas Socialmente Según los datos Del Instituto Nacional Contra la discriminación Estas personas Sienten que nacieron En el cuerpo equivocado En esa vida En el otro sexo Luchan Contra barreras sociales Esto genera Situaciones dramáticas Muchas veces Dramatismo Al nivel de plantear Que tiene una expectativa De vida Que a veces Nos supera en promedio Los 40, 42 años A veces bastante menos ¿Por qué motivos? Diversos motivos Bueno, por supuesto Están los transfemicidios Y que suceden mucho Más que nada En lo que es el ámbito Del ejercicio Del trabajo sexual Que muchas veces Son situaciones Muy peligrosas Que muchas de las chicas trans Se ven hasta obligadas A ejercer Este trabajo sexual Por una falta De inserción laboral Que eso también Acarrea Un Digamos Tiene orígenes En una falta De terminalidad educativa Falta de oportunidades Que brinda la sociedad Por esto mismo De la discriminación La terminalidad educativa También muy ligada A que muchas son Expulsadas De sus casas Porque el principal Foco de discriminación Muchas veces Son las propias familias En el carril En el carril Rodríguez Peña Muchos realizan Trabajos sexuales Como única salida Karina No se cansa De pedir Una oportunidad Lo cierran las puertas Porque somos travestis ¿Qué te ha pasado? ¿Qué le ha pasado A amigas tuyas Que nos puedas contar? Y amigas que han querido Hacer un trabajo Han querido pedir un trabajo Y la rechazaban Porque era travesti Que nos dan en ese lugar Para que atiendan Una travesti Que tiene que ser Personas normales O hetero Somos todos ser humanos Muchas de las chicas Se dedican a la prostitución Porque no encuentran Otra salida laboral Sí Es la única puerta Que tienen para trabajar Nada más Otra salida laboral No consiguen Una chica que viene Viene a trabajar acá Para juntar Digo, para hacer plata Para mantener a su hijo ¿Entendés? Y tiene el único trabajo Nada más La única puerta Para trabajar No No hay otra salida ¿Entendés? Tienes esta salida Lo único Porque vos querés Buscar Un trabajo así digno Y no Te cierran las puertas O te dicen Que no Desde los 14 años Bárbara Stranz Hoy Bueno Es un largo informe Dura más de 5 6 minutos Impecable trabajo De De Marcela Navarro Toman gente normal Nada más ¿Qué es la gente normal? ¿Vos sos normal? No La verdad que Es justo esta cansa Detrás de cámara Siento Que acaba de gritar De ninguna manera Siento una mosca Que anda Una mosca azul divina De la hermandad Por cierto Es espectacular Que me hagas chivo Bueno Pero bueno Vale 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 Perdón Le ponemos un poco de humor Porque la verdad Que es horrible Es horrible Escuchar gente normal ¿No? Que duro Escuchar gente normal En estos tiempos Que hipocresía Que falta de educación De decir gente normal Que ignorancia Volvemos al tema del lenguaje Volvemos al tema del lenguaje Es una realidad Es una realidad Es una realidad De lo que plantean Las chicas Y por ende Desde el lugar Que hoy me toca Ocupar Que aclaro Y lo vuelvo a aclarar Y siempre lo voy a remarcar Porque la verdad Que es para destacarlo Es la primera vez Que tenemos A la diversidad sexual Como una política pública Del estado De la provincia Entonces Es obvio Que siempre van a ser Siempre va a ser Poco Lo que se haga Yo creo que Y estoy convencida De que Visibilizar E instalar La temática Es el primer paso Luego de que De que se instale Y se pueda debatir Ahí se puede empezar A ejecutar Un montón de cosas Estamos madurando Como sociedad Mendocina Estamos Aprendiendo A ser tolerantes Que Que eso Es importante ¿Por qué Aprender a ser tolerantes? Porque Uno Particularmente No podemos Levantar El dedo Señalar Juzgar Y es ahí Donde juega La tolerancia Donde aprender A convivir Con la persona Aprender A entender El por qué Una persona En este caso Es trans Porque una persona Es lesbiana Y la familia En esto Es el rol Fundamental La familia Yo creo que Lo hace En la expulsión De las personas Trans Lo hace Por ahí Únicamente Por falta De información Nada más Nada más Yo creo que La falta De información Y la Concientización En esto En la familia Es fundamental Y hablamos Volvemos Al mismo tema Que hablamos De la generación Ya instalada Por eso Yo no pienso Que sea un tema Del lenguaje Es un tema De concepción En realidad El lenguaje Simplemente Lo refleja Totalmente Nosotros No es que Le decimos A una persona Normal Porque está La palabra Normal Le decimos A una persona Normal Porque nuestra Concepción Hay personas Normales Y hay personas Anormales Pero no es No es el lenguaje El excluyente Es la concepción Por eso es cultural Hablamos De eso De la reconstrucción Cultural De la reconstrucción Cultural De la gente Y eso Viene acompañado De las generaciones Este es un tema Que podríamos hablar Largamente Los tres Desde la desvalorización Del lenguaje Y que importante Es en este caso Más allá de que No sea una cuestión De lenguaje Pero si un reflejo De la situación El gran trabajo Del INADI Que la verdad Que Es una institución De tantos años Y que Porque creo que En esto de discriminación Hay instituciones nuevas ¿No? Pero también está El INADI Que es una Sí, 22 años Lleva a El INADI Es el inicio De todo esto ¿No? Totalmente Digo Tienen más antigua Que ellos Tampoco tan Antigua Digamos 22 años No, no, no Tampoco es Tan vieja Y la verdad Es que Podríamos hablar Horas Sobre este tema Es importante Perdón Rodi Es importante Que los medios De comunicación Reflejen Esto La verdad Que a mí Me llena de alegría Que los medios De comunicación Lo reflejen Y en primera persona Con las personas Que formamos Parte La verdad Que es esencial Y es fundamental Porque justamente Por ahí Se puede decir El trans Que hay medios De comunicación Que todavía Lo hacen Entonces El poder Difundir La información En primera persona Y que en un medio De comunicación Tan masivo Tenga la amplitud Para hacerlo La verdad Que felicitaciones Y me llena De alegría Yo con este tema Justamente Iba a cerrar Diciendo Y refiriéndonos A esto Del lenguaje Hace muchos años Una producción Mendocina Hizo un programa De televisión El conductor Era Alejo Unau Un gran periodista Un gran periodista Y Él Llevó Por primera vez Una chica trans No será denominada De esa manera En ese momento A la televisión El canal Donde lo emitían Le dijo Este programa No puede ir Cuando llevaron el piloto No puede ir En un horario normal Volvemos a usar la palabra Tiene que ir Después de La una de la mañana El programa Fue a esa hora Lamentablemente Era un programón Increíble Y terminó Saliendo A esa hora de la mañana Porque tenía Ese tipo de notas Tenía una chica trans Hoy Son las Siete y media De la tarde Un poquito más Tenemos una chica trans Y tenemos Chicas trans Todo el tiempo Aquí Y podemos hablar De mucha más diversidad Hablando del largo Camino recorrido Y del largo camino Que nos falta Por recorrer Por eso Seguimos haciendo Este tipo de notas ¿No? Ojalá no tendríamos Que hacerlas Ojalá Yo creo que Unos 50 años En adelante Ya no vamos A estar hablando Ojalá Van a ser chicas Exactamente Las somos chicas Somos chicas No, por eso No hace falta Ponerles el adjetivo No hace falta Ponerles el adjetivo Exactamente Para la ley Hombre y mujer Nada más Mujer trans Es mujer Totalmente El tema De explicar Cuál es su identidad De género Tiene que ser cada vez Menos relevante Seguramente Exactamente ¿Por qué la denominación? ¿Por qué algunos Tienen que tener denominación Y otros no les hace falta? El casillero ¿Por qué el casillero? Esto lo hemos discutido También en otras oportunidades Sí, sí, sí Lo hemos discutido Mientras menos relevante Es verdad Volvemos Y ya cierro Yo creo que En la provincia En la provincia Estamos en el camino De la igualdad legal A la igualdad real Y en eso Es la reconstrucción cultural De años Que por supuesto Trasciende Todos los gobiernos Políticos Pero bueno Si hoy día Tenemos un estado Que nos acompaña Creo que hay que tratar De sacarle El mayor Lo mejor positivo Para poder lograr Esta inclusión Real que queremos Gracias A ustedes Gracias a los tres Daniel, Julia Tete Que te cambié el nombre hoy Prometo corregirlo Para la próxima ¿Hoy es el día de Santa Rosa? Esta mañana Sí Esta mañana Fue el día de Santa Rosa Quien mandó Un gran saludo En donde bueno La verdad Muy emocionada Muy nerviosa Porque le entregaron Una mención esta mañana Por su trayectoria Muy emocionada La verdad En Santa Rosa Por esta mención Agradezco A la intendente Norma Y a todo el equipo De gabinete Ahí La verdad que ser Profeta en su tierra Es difícil Y la verdad que esta mañana Me sentí muy emocionada Lo lograron todo ¿De dónde son de Santa Rosa? La dormida De la dormida Viste que hay guerra Entre la dormida La catita Santa La villa cabecera Ojo Hay que decir De dónde exactamente Si no Se arma el día Te linchan Este es el aplauso Por la mención De esta mañana Permiso Yo me voy a ir a la cocina Ahora los van a acompañar Ustedes quédense ahí Tranquilos Y si no se pueden quedar sentaditos Se quedan a comer con nosotros Que hay un cheesecake Impresionante acá Impresionante Bueno Radi Vamos a empezar Con lo primero Yo para adelantar un paso Puse 100 gramos de azúcar Y dos cucharadas de agua Al que le voy a incorporar Un poquito de licor de naranja O triple sec O ron Lo que tengamos Acá ya está Este almíbar Ya está tomando su punto Si Ya está bien disuelto El azúcar Y ya está cocida Lo que yo he cortado Son las naranjas En rodajas finitas 3 milímetros Lo más finita que podamos Y las vamos a poner Sobre el almíbar Bien Que se asienten Y esto lo vamos a dejar Hasta que la naranja Este confitada Transparente Que rico olorcito Sale con ese licor Si Sale muy buen olorcito Si Estos son Más o menos Unos 10 minutos Que necesito que Las naranjas Se vayan confitando Primero de un lado Y luego las damos vuelta De otro Mientras tanto Vamos a hacer el relleno De esta tarta De queso O este cheesecake Que es sumamente sencillo Queso crema Entero Light El que quieran Le vamos a poner 100 gramos de azúcar Poca azúcar Porque esto va a llevar Chocolate blanco Derretido Entonces No queremos que nos salga Empalagoso A mi siempre me da miedo Que cuando hay O quesos cremas O crema Cuando le echas algo caliente O derretido Como en el caso del chocolate Que se te pueda cortar Este chocolate Con el frío del estudio Se me ha derretido Congelado un poquito Lo vamos a poner Porque hace Hace muchísimo frío En este estudio Perdón El director No saben lo lindo Que está acá adentro Está hermoso Yo lo derretí recién Pero bueno Se me volvió A solidificar Le vamos a poner Gajes del oficio Dos huevos Sí Y esperame un poquito Porque no quiero Que se me queme tampoco Dale Vos tranquila Tranquila Andá a buscarlo Que mientras tanto Yo les cuento algo Les puedo contar Les puedo dar un consejo Arena Maipú Presenta Desquita el volante La promo Que sortea 1.850.000 pesos Dos motos Y un Peugeot 208.0 kilómetros Arena Maipú Es mucho más Que un casino Acá me van a matar Alguien que yo sé ¿Cómo? Me va a matar Alguien que yo sé Que me salgo De plano No, tranquila Tranquila Bueno, acá tenemos El chocolate Obviamente que el chocolate No tiene que estar hirviendo Tiene que estar templado Agregamos Los dos huevos Rayadura de naranja Y media taza De crema de leche Esto lo vamos a revolver Hasta homogenizar bien Que se mezcle todo bien Vamos a agregarle Para darle un poquito Más de consistencia Y que no salga Una textura De un flan Una cucharadita de harina Harina de pastelería Cuatro ceros ¿Sí? Claro, la harina Le va a terminar Dando otra consistencia Claro, otra consistencia ¿Yo me puedo meter? Mira, ¿te saco un poco Todo esto? Por supuesto ¿Sí? Sí, perdón Que si no me van a restar Ordeno No, no, no Y para no te me lleves El chocolate blanco Ahí está Que ya está templado Se lo vamos a poner Me encanta hacer de De Susanita De Juanita De Juanita Si supiera Donde viene lo de Juanita Es antiguo De Doña Petrona Claro Juanita era la asistente De Doña Petrona C de Gandulfo Exactamente Que la mandoneaba todo Mandoneaba, sí Juanita Le decía Déjeme eso Bueno, una vez que tenemos A mí nadie dice Canción Una vez que tenemos Mezclado todo Lo que vamos a usar Es la base Como dijimos antes Puede ser una base O de galletitas Sí O de una masa sablé De la que quiera ¿Sí? Yo acá Traje ya preparada Ah, qué bonito Una masa que A mí me gusta Que sea un poquito Más crocante Porque lo que tiene La galletita Es que Todo queda un poquito Dura para mi gusto Sí Esta preparación La vamos a verter ¿Sí? Y esto lo vamos a llevar A un horno suave 180 grados La masa está solamente blanqueada Es verdad La masa solamente está Solamente blanqueada O sea, le pegás una Cocinadita rápida Digamos Una cocinadita rápida Pero le falta No, se va a quedar muy húmeda Entre la preparación húmeda La masa cruda Va a quedar cruda Bien Entonces vamos a hacerle Un blanqueo Y el secretito Para que el cheesecake No se nos queme Es taparlo Con un aluminio Si no hace cascarita arriba Hace cascarita Y nos va a quedar Quemadito ahí Que no nos gusta Y esto lo vamos a llevar Al horno Fantástico 90 minutos 180 grados Mientras tanto Hacemos las naranjas Que quiero Yo traje unas Que ya estaban hechas Para que quiero que vean Cómo quedan La consistencia De las naranjas confitadas ¿Sí? Si eso lo comes No es amarguito En realidad Estas naranjas Que tenían muy poca cáscara No era necesario Pasarlas por agua Herviendo Son esas naranjas Que son bien De cáscara Gruesa Las ponemos Que suelen ser más Las de postre Exactamente Tres veces Un minuto Pasarlas por agua Herviendo Pero tratemos De que la naranja Al estar cortada Bien finita No se pase de cocción Porque si no Después no va a quedar Un puré de naranja Que no es lo que queremos Si no que quede tiernito Y que quede un almíbar Bien espeso Que luego se lo vamos A incorporar al cheesecake Una vez cocido Ahora hacemos el cheesecake Y después Armamos todo Después presento todo Ahí estamos ¿Te enteraste que este es el mes Que tiene precios bomba En Vallejo Calzados? Anda y sorprendete Con los mejores precios Y calzados Para toda la familia Comprando con crédito millón Te podés llevar todo En tres o seis cuotas Recibimos todas las tarjetas Vallejo Calzados San Martín 1567 En la ciudad de Mendoza Santequia Motos Te invita a conocer Sus instalaciones Recién modeladas Están en calle Tomás Tomás 68 En el departamento De San Martín Tiene el segmento De las motos Todas Scooter Cuatriciclos Bicis eléctricas Indumentaria De todas las marcas líderes Beta Suzuki Kawasaki Kimco Sanela Brava Mondial Gaf Fox Acervix Tiene todas Desde este mes Vas a poder ir a la concesionaria Tiene Aparte Es concesionaria exclusiva Corben También a partir de este mes Y Bajaj Escribinos En Facebook Santequia Motos O Llama por teléfono 263 44 27 35 0 350 Ahí está Tengo un consejo más Gani Colchones Y Somiers Tienen la solución A tus problemas de descanso Te ofrece La más alta gama Para que tu descanso Se convierta En una experiencia única Reparadora Placentera Que Mira Con Gani Colchones Y Somiers Las tensiones del día Van a desaparecer Con Gani Colchones Y Somiers Viví La experiencia Del confort Señoras y señores Volvió un día Estoy hablando de él Es el señor Gabriel Canci Sí Buenas tardes Compartidas Llegué Acá estamos Mis esperanz Pero llegó la moda Y llegó todo Llegó la energía Llegó el color Llegó No porque no lo haya acá Sino porque yo tengo un exceso Entonces Y estoy contento Estoy feliz Porque arrancamos la temporada Una temporada que viene difícil Pero vamos a remarla Le vamos a poner onda Y vamos a estar ¿Roto entero? Estoy Sí Diré Me paro ¿Puedo? Me paro Ahí está Se lo quiero mostrar Se lo quiero mostrar Toda la nueva colección Hay el micrófono Ahí está Ahí está El micrófono Hay como Susana Mirá con la mano La nueva colección De la hermandad Es decir Lo que tengo Fíjate La camisita es hermosa Porque es algodón con seda Es divina Además el estampado Obviamente está dentro De los colores Que se van a usar El azul Es un color clásico Que por supuesto Se sigue usando Y sobre todo Más para el hombre Tiene un efecto De difuminado Como de fumado Entonces en algunos lugares Es más fuerte En otros es menos fuerte Y tiene estampado en rojo Les estaba hablando De la camisa Y ahora tengo el pantalón Que el pantalón Es crash Trash Tiene todo Y es un jean Que viene súper roto Súper súper roto Súper roto Pero además Viene por detrás Con un hilado De lana Ah mirá Entonces Es un jean Que tiene En todas las roturas Esto negro que ves Es lana Mirá vos Ahí está Mirá Es lana Entonces combina el jean Con la lana Me encantó Y estás abrigadito Estás roto Te entra como una ventilación Un aire acondicionado Por las dudas Viste que Cuando te estás muy caluroso Me voy sentando despacito Diré Ahí está Ahí está Muy bien Cambio Me vas a invitar a desayunar Un día Te voy a invitar a desayunar Vengo contento Porque además Vengo de ahí De donde siempre De McDonald's Imposible De tomar la media tarde Mañana te voy a hablar De la media tarde Pero hoy te voy a proponer Que vayas a McDonald's A desayunar ¿Por qué? Porque hasta las 11 de la mañana En McDonald's Vivís una experiencia única Y además tenés el mejor desayuno Mirá Te tomás Un latte Sí Y dos medias lunas Solo por 40 pesos ¿En serio? Un latte y dos medias lunas 40 pesitos No es nada Buenísimo Desayunar Tranquilo Ahí si querés En tu celular Ve en las noticias Te vemos en BDA Claro Te vemos online Vemos el sitio online Vemos todo Desayunamos McDonald's Siempre es la mejor opción Siempre La gente me da la mañana A la tarde En las repeticiones En la madrugada Bueno ¿Cómo está allí? Mandémosle un beso a Chico Beso Un beso Un beso a Dani Dani también Las dos Dios mío Chicas ¿Qué han comido? ¿Han salido a comer juntas? ¿Están haciendo desarreglo? ¿Qué está pasando? Presentemos Bueno Hoy traigo la hermandad La hermandad se viene con toda La colección Otoño-Invierno La verdad que vienen unas cosas Impresionantes Muy pero muy buenas Y arrancamos con Agustina Buencini Vamos Ya está lista Agus Está infernal Y además Fíjate Viene una diversidad De estilos Espectaculares Que justamente Hablamos de diversidad Bueno La versatilidad La diversidad Va a estar presente En la moda otoño La combinación de texturas A veces impensadas En otras En otras En otras oportunidades Sin embargo En el otoño-Invierno Hay moda Para todos los gustos Por ejemplo Acá Agustina tiene Lo que estamos viendo En este momento Es una chaqueta de cuero Muy liviano Cuero ecológico Por supuesto Recordemos que la hermandad Es proteccionista No solamente animal Sino también del medio ambiente Y este Tienes cuero ecológico Que viene gamusado Por dentro Mostrarlo Y ahí está Y la campera Es divina Porque viene con estos voladitos Así adelante Esta solapa Como con vuelo ¿Sí? Que le da también Mucha Mucha conexión Este Con el estilo folk Y por el otro lado Combina también Con el rock Esta onda Fíjate El pantalón Es súper rock ¿Sí? Pero la blusita Que es lo que veían recién Ahí está Gracias Dire Perdón que te estoy mareando Este La blusita Con florcitas Es bien folk Junto con la campera Sin embargo El pantalón La calza En realidad Que tiene Súper ajustada Bien achupinada El cuerpo Es una calza Es una calza Es una calza Pero viste que es calza pantalón Sí Entonces es súper copado Y tiene este estilo Que la verdad Que este Hace realmente Un diseño Por un lado Muy cómodo Súper urbano Estás bien a la moda Sí Y también estás elegante Porque estás canchera Pero estás elegante El pelo Muchas gracias Alejandra Por haber peinado A las chicas De América Pacitaciones Y el maquillaje de Lucía Que están impresionantes Las chicas Ya vamos llamando a Marcos Marquitos Vamos adelante Así Este Puede Tranquilamente Ahí lo tenemos a Marcos Ya está Mirá Galán Arrancó la temporada Otoni Mirá Futbolista es Marcos Marcos es futbolista No sabes cómo patea Es impresionante No te pongas de adelante Para adelante Porque ojo Vuela una patada de Marcos Ojo alinadi Viste Bueno Bueno Marquitos Hay que ponerle un poco Me gusta el buzo Chicos Me encanta La camperita La verdad Esa campera de hilo Es lo más Porque es ideal Para esta temporada Este Es un hilo muy liviano Que a la vez te abriga Es como para un día Por ejemplo Como hoy ¿Viste que está Ahora por ejemplo Va a bajar el sol Va a empezar a refrescar Y vas a necesitar un abriguito Bueno Ideal Esta campera Viene con capucha La remerita La remerita La abrimos un poquito La campera Así mostramos la remera La remera También en los colores Color vino Si Un vino intenso Con ese estampado Muy pero muy lindo Estás en esta cámara Marquitos Muy pero muy lindo El estampado Como salpicado Con manchas Pero fíjate vos Que las manchas En realidad Tienen un toque oriental Porque son ramas Con pequeñas florcitas En realidad No son manchas Arbitrariamente puestas En el estampado El pantalón Un pantalón babucha Con cierres Con herrajes Fíjate vos que bonito Metalizados Viene mucho lo metalizado Chicos atentos Para la próxima vez Que venga con la hermandad Te voy a traer Unos diseños metalizados Que vienen Que se van a combinar Mucho con diferentes texturas La pana Va a venir mucho Pero mientras tanto Te estoy trayendo Una primera impresión De este otoño invierno Vamos ya Este Llamando a Perrone A Florcita Perrone Volvió Perrone Volvió Perrone Por supuesto Claro Como no va a volver Si vuelve con la hermandad Martínez de Rosa 115 Está la hermandad Tenés las mejores opciones Para el otoño Y para el invierno La morocha Y la rubia No pueden estar más lindas Son lindas Se pusieron más lindas Este año Son lindas Acaban de hacer la gráfica Gracias a la gente De Alamisque Hicimos una gráfica Impresionante Para la hermandad Y para Joan de la Creu Que la verdad Fue espectacular Y donde por supuesto Perrone Es una de las protagonistas Justo Dona Gorgira Boncini También está Maiden Spuri Que la vamos a estar viendo Por supuesto En otro capítulo Este Por este mismo canal Sigamos adelante Este Las ruanas Las ruanas Este Marcaron furor En la temporada pasada Van a seguir presentes Muy presentes En el otoño y invierno Atentas Ahí en la casa Mujeres Y además Es genial Esta combinación Este De las ruanas Porque van con todo Te la pones con un vestido de fiesta Te la pones con un vestido corto Te la pones con unas calzas Como tiene ahora Este Fijate el movimiento Que tiene esa ruana Con corte oriental En las mangas Me encanta Me encanta Y además Este Se combina Lo oriental Con lo étnico ¿No? Porque el grabado El estampado Es bastante étnico Sacamos la ruana Y nos encontramos Con el peluche Que es divino Ese peluche Ahí está Seguimos con Las sublimaciones En los suéteres Por ejemplo En los hilados Con mucho pelo Vamos a ver Pelos Espejos Metales Va a venir Muy sublimada la ropa Es decir O muy intervenida Si se quiere En ropa ¿Ok? El collar Es un collar Que tiene en este momento De coralina En que en realidad Es un rosario Que tiene de piedras Semipreciosas Que también lo encontrás En la hermandad Martínez de Rosa 115 Casi esquina Pueyrredón Y una calza Que la calza Fíjate vos Que es gamuzada Así Diré Si le haces un planito cerca Te vas a dar cuenta La trama que tiene Es súper Trama Es espectacular Porque es súper gamuzada Y tramada Es muy pero muy linda Porque es abrigada Re finita Pero súper abrigada Entonces estás Muy cómoda vestida Estás muy liviana Y estás abrigada Vamos ya llamando A Pablo Gordon Y Pablo Gordon Cierra esta primera parte De la hermandad Con una propuesta Muy urbana Y también muy outdoor Pablo Gordon Que es actor Si lo sé Es actor Está ensayando Es un amigo Ya sé que es otro amigo Pero la gente no lo conoce Dejame que le cuente A la gente Es un genio Es locutor Es locutor Actor Periodista Mirá los ojos que tiene Gordon Todo hace Gordon Que gordo No está flaquito Está divino Bueno Como vinimos hoy Arrancamos con todo Pablito está divino Lo que tiene es una camperita Army Que viene camuflada Pero vos fijate Viene camuflada Dentro de los tonos grises Y los tonos azules Que es lo que te decía Anteriormente El azul es un color clásico Y va a seguir presente En la temporada Muy fuerte Se va a incorporar el rojo Que no es un color de invierno Si los gordo O los borrabinos Son colores de invierno Pero el rojo no Ya vamos a ver Como también se incorpora En la colección masculina Por lo pronto Hoy te traje algo Un poquito más Este Clásico Por decirlo de alguna manera Y también más urbano La remera Una remera De corte clásico Muy linda De algodón El algodón Obviamente De una calidad extrema De algodón peruano Y la babucha Que tiene Es una babucha Que la podés usar también Con una camisa Si querés Con una camisa suelta Es una babucha Que también viene pigmentada Viene con colores desgastados De las tonalidades De los grises Perdón Con bolsillo Súper cómoda Y es gamuzada Y por dentro Es frizada Entonces Hoy se le apunta A las telas Muy livianas Pero que a la vez Abrigan Eso es como Un cliché De la temporada Vamos a ver Que son telas Muy livianas Es decir Nos vamos Y nos escapamos De las telas Que eran pesadas Que eran muy cargadas No Vamos a usar Telas livianas Pero que abrigan Generalmente Vienen frizadas por dentro Y todo lo demás Esta es la primera parte De la hermana Vamos con la segunda 115 casi Esquina Pueyrredón Si alcanzamos Vamos con la segunda Ahí estamos Hacemos una pausa Rapidito Vamos Corte Y ya volvemos Es segunda parte enseguida Queremos un pelo para vivirlo Un pelo que explore Que pueda resistir al calor Resistir al sol Un pelo sin barreras Los tratamientos acondicionadores CEDAL Actúan como un escudo diario Protegiendo tu pelo Contra siete factores de daño Para que nuestro pelo Como nosotras Pueda ir a todos lados Tu pelo listo para todo Mi corazón Con el Kini Late más Dale Prendete Vos también Hacete fanático Al ritmo del Kini 6 Y vení a festejar Todas las semanas La tijera Siempre la más económica La tijera Imperdible para el frío Lanillas estampadas Ideal suéter Sacos 99,90 el metro Precio de locos La tijera San Martín 1744 Esquina Córdoba De lunes a viernes A las 7 Primeras voces Ni Will Se siente Sensacional éxito En Maipú Circo Safari Show El espectáculo Para todas las familias El impresionante Globo de la muerte Aquadance La casita de Mickey La fantasía de Frozen Miércoles a viernes 21 y 30 horas Sábados y domingos 18, 30 y 21 y 30 horas Sí, Maipú Frente al Parque Metropolitano Campaña de vacunación Antigripal de OSEP 2018 Sin gripe Todo el año Vacunate hoy Si perteneces a los grupos de riesgo Podés vacunarte en forma gratuita En todas las dependencias de OSEP De la provincia Recordá llevar orden médica Carmet de afiliado Y TNI La vacuna no enferma La vacuna te ayuda a prevenir la gripe Infórmate en OSEP Punto Mendoza Punto GOV Punto AR No ¿Cómo hacer que mi perro No se coma las plantas? Ah ¿Cómo preparar un pollo perfecto? Mmm ¿Cómo sacarle una sonrisa? Todo lo que necesitas está en internet Bueno, casi todo Conéctate con Arlink Llama al 0810-222-2323 Y soluciona todo navegando por la web Arlink te conecta Ayer, hoy y siempre Un clásico nunca pierde vigencia Por eso es un clásico FM Ayer 98.1 Parte de tu historia personal En Río Shop Deco Más de 100 productos A menos de 20 pesos Mira Vaso acrílico Contado 13,93 Y plato rigoló En efectivo 15 pesos con 33 centavos Río Shop Deco En el Hiper Libertad de Goday Cruz Estudia administración Comercialización Contador Economía Hotelería Recursos humanos Y turismo En la Universidad de Congreso Informate por teléfono al 423-0630 O en la web www.ucongreso.edu.ar Universidad de Congreso Tu Puente al Mundo Ahí estamos Mirá cómo ha quedado este cheesecake De naranjas confitadas Qué rico es Bueno Muchas gracias ¿Y arriba qué le pusiste? Me dijiste que la mente es allá en el living Estas son unas almendras fileteadas Tostadas Que bueno Le puse para dar un crocante A la terminación Perfecto La receta la pueden encontrar Después La vamos a subir a nuestro Face De Tardes Compartidas Y si no la buscan con Mom Con Mom Pastelería Yo la subo en un ratito nomás Y si no que te llamen Y que te lo pidan Exactamente Que te lo pidan hecho directamente Sí Y listo Enseguida vengo acá y nos despedimos Bueno dale dale Gracias Pero impresionante Y vamos a probar este cheesecake Entre todos Vamos a ir a buscar un cuchillo Prepárense Prepáren cuchillito Platito Todo que vamos a probar el cheesecake Me voy con Gabriel Canzi Que se viene la segunda parte De la hermandad ¿Cómo estás? Hacía tanto que no nos veíamos Los chicos me están preguntando Los chicos me están preguntando Estaban en términos y me están preguntando ¿Cómo salimos? No sé Ya los voy a llamar ahora Ahí va Tome lista Vamos a arrancar con Florencia Perrone Ahí está Venga Flor Al azar Vamos con Florencia Perrone Ay que divina que estás Que linda que estás Flor Con ese conjunto Bueno mira La verdad que es fino Es elegante Continuamos con los palazos Las cinturas altas Van a protagonizar también esta temporada Y fíjate Empezamos por arriba Dire porque no te quiero marear Fíjate vos lo que es Este tapado Sin mangas Todo lo que estás viendo Es de crepe Porque pareciera que es de lana Que es setentoso el conjunto Es súper setentoso Hay una retro moda Muy Tiene un body El body Continuamos con las flores A pesar de ser otoño Recuerden que también Esto viene de la temporada anterior El tema de las flores Y vamos a continuar con los estampados florales Para el otoño Va a ser un otoño ágil Un otoño divertido Un otoño donde también te inspira Justamente a un estado de ánimo Mucho más elevado Que el gris que nos propone Muchas veces el invierno La antesala del invierno Que es el otoño Este El pantalón como te decía Es a la cintura Bien alta la cintura Y fíjate Como cuando bajás Se combinan los botones dorados Del tapado Si Que tiene esos botones dorados Grandes Importantes Con el pantalón Ahí un poquito más arriba diré Un poquito más arriba Ahí está mirá Ahí están los botones dorados Con el del pantalón Y ahora sí Anda y baja el pantalón Y mostrame la botamanga Que quiero que Este La señora en la casa Vea Como viene La Nuevamente Volvemos al Oxford Que no viene muy pronunciado Pero sí Que viene con La 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 Campanita ¿No? El triangulito Bien Marcado Hacia abajo ¿Sí? Lo que no es Es pronunciado No es una pata de elefante grande Y los botones Es una retromoda Bien como dijo Este Roddy Tiene reminiscencia De los años 70 Este Se va preparando Me encanta el peinado El collar Es de cristal de roca Todo el collar Es de cristal de roca Divino Junto con la pulsera Se va a preparar Pablo Gordon Vamos con Pablo Gordon Adelante Pablito Ahí va Ya llega Pablo Gordon Que también llega Con este Muy elegante Pablito Qué buen pantalón Recién estaba fuera de cámara Y está No me acuerdo el nombre Del diario 1 Que es una genia Este De arte del diario 1 No lo siento Pero no importa Este Y me decía Qué linda la textura De las camisas Es presionante Me vas a matar después Pero no importa Vamos con el estampado Volvemos a los azules Los estampados Este Que tienen que ver Con la naturaleza En este caso Fijate vos Que son como Hojas de palmera Que tienen Grande Importante Que tiene la camisa Bajamos Dire Bajamos Si querés Y el pantalón Pantalón chupín Un color Que va también Protagonizar Este Este otoño Que es este color Como aero Así se llama Es un azul aero Es decir Es una mezcla De lavanda con azul No llega a ser un lavanda Porque no es un lavanda No es un azul Y no es un celeste Por eso se le llama Azul aero Bueno Canchero El suéter sobre los hombros Como para un día Este Como hoy Si en colores tierra Colores naturales Y ya se prepara Marquitos Vamos Marquitos Adelante Vamos que se nos va el programa Tardes compartidas Te estoy mostrando Toda la colección De la hermandad Que está en Martínez de Rosa 115 casi Esquina Pueyrredón Tenemos precios increíbles Te cuento que tenés El 20% De descuento Por contado Y en algunos productos El 25% Cancherísimo Súper europeo Este conjunto La camisa Bueno una camisa Que también viene Los hilados Son súper Livianos Elegantes Una camisa que viene Combinada con seda Algodón con seda Los estampados Este micro estampado Fijate las rayitas Que tiene Que son muy pero muy finitas Casi que hace Un efecto de asebrado Pero muy pero muy Imperceptible Lo que tiene El digamos El tapado de lana Sí O de hilo Como quieras llamarlo Es una lana muy liviana Sí Esto es furor En Europa En Europa Sí Los hombres Con tapados de lana Súper cancheros Este Es muy Por ejemplo De los artistas Pod Música Música